Manuel María Arias Domínguez, ¿quién es? Un tío con suerte que desde niño descubrió que sabía hacer pocas cosas, pero que le encantaba hablar con la gente y le encantaba contar historias. Seguramente tenía déficit de atención, porque no podía estar mucho tiempo concentrado en la misma cosa, entonces era bastante movido. Me eduqué en una escuela profesional, en un taller, con lo cual mi mundo de la narración chocaba tremendamente con las circunstancias y la escenografía en la que vivía. Pero no tuve ningún problema, nunca me maltrataron, nunca me sentí mal, nunca me sentí que estuviera en un sitio que odiaba, sino que sabía que algún día haría algo más relacionado con lo que me gusta. Y en ese sentido soy como un amateur, que tuve la suerte de dedicarme y desarrollar y aprender el oficio que mejor se adaptaba a mis condiciones. Por lo tanto, en ese sentido puedo decir que soy un tío con toda la complejidad que tiene la vida, pero con la satisfacción de que he trabajado mucho en lo que me gusta. Eso ahora mismo es tan importante como lo que te consideres, como tus orígenes, como tu sangre. El presente es tan cruel para la gente que intenta hacer lo que le gusta, que haberlo conseguido es casi un acto vergonzoso de reconocimiento de que soy un tipo que tiene mucha suerte. Un tipo que tiene mucha suerte, que llega a Madrid en el 75 y empieza desde abajo, desde los cimientos. Empieza en el Teatro de la Zarzuela haciendo figuración. ¿Cómo es esa llegada a la capital y cómo es dejar León, dejar el País Vasco, dejar el País Vasco o dejar León? ¿Te sientes más leonés, más vasco? León tiene que ver con mi infancia y con los veranos y con una forma de hablar que existía en mi casa, una forma de denominar las cosas. Tiene mucha importancia en mi vida, aunque me crié en el País Vasco, pero mi familia no hablaba euskera, por lo tanto era un castellano parlante. Y el acento de Bilbao y el acento de León no son iguales, pero tampoco se diferencian mucho, porque tienen una altura geográfica similar. Es un castellano que entonces se hablaba en el País Vasco y no todo el mundo hablaba euskera, con lo cual no hablar euskera tampoco era una deficiencia grave o extraña, como puede ser ahora donde todo el mundo estudia euskera o estudia catalán y tiene dos lenguas vehiculares. Y el País Vasco me fui con 19 años, por lo tanto toda la formación de la personalidad, la formación de la juventud, el paso de la adolescencia, los primeros amores, la representación que uno quiere hacer de uno mismo frente a los demás, tiene mucho de carácter original del País Vasco. Cuarenta y tantos años en Madrid lo cambian todo, porque Madrid te recibe de una manera tan abierta que no te transforma, pero te hace propio y quizá por eso el último sentimiento que tengo siempre es hacia el sur, que es como la conclusión de todo. Pero sí, me considero como tengo un carácter vasco, entiendo lo que es ser vasco y además me gusta decirlo, aunque me encanta mi lengua, que es mi patria y que es el vehículo con el que hago todo, trabajo, viajo. ¿Cómo fueron esos principios en el Teatro de la Zarzuela haciendo de figuración? Era muy divertido porque cuando llegamos al Teatro de la Zarzuela había un grupo, había una persona, creo que se llamaba Carmen, mayor, encargada de la figuración, que la nutría un listo, era listo, lo que pasa es que no era lo adecuado, pero era muy listo, un chico de Derecho, estudiaba Derecho, y entonces se traía a los colegas, les contrataba a él y luego arreglaba con Carmen, pero claro, como eran estudiantes y no querían ser actores, pues a veces fallaban, y fallaba un tío de 90 kilos y el que traía era un tío como yo, de 60, y siempre había problemas. Una vez en una sustitución nos llamaron a un amigo y a mí, y nada más llegar yo me di cuenta que ahí había una posibilidad de trabajo y de hacerlo más en serio, y aproveché la primera vez que fallaron dos de Derecho para decirle, te traigo a dos colegas de la escuela y le dije a la señora, mira, yo creo que esto hay que profesionalizarlo, hay gente en la escuela de arte dramático que puede hacer estos personajes, pero es que además si algún día un gordito o un flaquito de la escuela de arte dramático no puede venir, yo le traigo uno que pese lo mismo, que se ponga el traje, y entonces nos fueron cediendo a nosotros todo el control de la figuración, cosa que a los de Derecho, mientras les llamáramos, tampoco les importaba mucho, no hubo ni mucha guerra, o sea que empezamos como tomando cartas en el asunto, muy profesionalmente. Tomando cartas en el asunto y en pocos años te conviertes en uno de los actores más queridos del siglo XX y en el presente más adorados del siglo XXI, una larga carrera en el mundo de la escena, en el mundo teatral, grandes éxitos en tu espalda, entre uno de ellos, Calígula, a las órdenes bajo la dirección de José Tamayo. ¿Cómo te llega ese personaje y cómo fue para ti ese reto? Yo había tenido con Tamayo una larga relación, la zarzuela la dirigía a él cuando entré, un día se puso malo una persona que tenía una batuta, las embajadas piden permiso para entrar, y la hice yo, y luego me llevó a la vida sueño, con Juan Diego y luego los conor de Don Fiolera, y después de esa relación de comienzos, tuvimos mucho tiempo sin trabajar juntos, y un día me llevó a su casa y me dijo que Calígula había que remontarlo otra vez, que en todos los países Calígula se había hecho con dos actores, y que en España Rodero lo había dejado a un grandísimo nivel, que él tenía un montaje, que es verdad, era un montaje fantástico, una versión única de Albert Camus, que le había adaptado para que no se la tirara abajo la censura, y era estrenar en Mérida y hacer todos los que eran los festivales de verano, fue un sí con muchas ganas, yo hacía mucho tiempo que no hacía teatro, y tenía muchísimas ganas, fue una aventura maravillosa. Si te digo a nadie os dado, ¿qué es para ti? Una persona que me eligió para un personaje siendo más joven de lo que era, porque vio una película mía, y con la que hice uno de los trabajos más importantes de mi vida, en cuanto al contenido, a la historia, que era tremendamente avanzada para la época, una mujer con un humor, una inteligencia, una escritura de las que se tarda mucho tiempo en que vuelva a aparecer, una visión femenina, en el 80, gran compañera, mucha ironía, muchos recuerdos. Te conviertes en un imán para la pequeña pantalla, y te conviertes en algo que rompe por completo en la gran pantalla, que es la muerte de Miquel. ¿Qué supuso para ti? ¿Y qué supuso en esos momentos para el cine español hacer un papel tan rompedor, sobre todo hablando de lo que se hablaba? Cuando leí el guión de la muerte de Miquel, me encontré por primera vez con un personaje de los que yo veía en el cine americano hacer. Era un protagonista absoluto, con un conflicto personal, una historia compleja, muy valiente, y con un director... Imanol tiene una cara de inteligencia que se transmite en todo lo que hace. Es un artista muy apasionado y es un director con una inteligencia enorme. Con Aguirre Sarove haciendo la fotografía de la muerte de Miquel fue un viaje mágico. Y lo que pasó luego con la película fue tremendo, porque la película estuvo en ciudades como Madrid un año y tres meses, en cartelera, en un cine grande, no en una sala pequeña, sino en un cine grande. Y recuerdo que fuimos a estrenarla a 50 capitales de provincia, porque entonces los estrenos no eran simultáneos, se iban solapando, entonces a lo largo de tres meses, a medida que las copias iban bajando de las grandes ciudades, íbamos estrenando en otras. Y fue una grandísima experiencia. En aquel momento me encontré con mucha gente que se me acercaba y que yo no conocía, y que me decía, qué bien haber hecho esta película. Antes has nombrado a Juan Diego. ¿Qué es Juan Diego exactamente para ti? Juan Diego es un punto referencial. Fue una persona que conocí muy joven en el norte. Vino a casa de mi padre, se debió una botella de whisky, etiqueta negra, en una noche convenciéndole a mi padre que yo algún día me vendría a Madrid. Que no sabía cuándo, pero que me vendría a Madrid. Y cuando viniera a Madrid, lo llamara. Yo cumplí con esa promesa que le hice, vine a Madrid, no lo llamé, pero nos encontramos. Y nada más nos encontramos, fue una persona cercana, que me ayudaba, que estaba muy encima, te corregía, te instalaba un poco, y te animaba, te ofrecía a trabajar con él. Era muy exigente, por lo tanto se convierte en un maestro, una persona muy querida. Una persona a la que no dejas de admirar nunca, a pesar de que le conoces, porque forma parte de tu sueño más juvenil, tu perfección como actor, tu modelo, tu imagen. Eran Juan Diego, Pepe Bódalo, dos o tres personas que te influenciaron mucho. Y a lo largo del tiempo hemos desarrollado una amistad entrañable. Juan Diego para mí también eran noches enteras en los 80, que en vez de terminar en un after, la otra forma de terminar las noches largas de los 80 eran yendo a casa de Juan Diego a leer poesía de José Pepe Hierro, o poesía contemporánea, y eran retos importantes porque te caía una colleja, ahí había que estar muy fino. Hubieras bebido lo que hubieras bebido, o hubieras trasnochado lo que hubieras trasnochado. Una persona muy importante, muy generosa en mi vida. ¿Un reto importante para ti fue el público, por ejemplo? El público fue un espectáculo único. Se pudo dar las circunstancias de hacer una obra inacabada y construir un previo a esa obra de una dimensión tremenda. Era construir un teatro todos los días y además se destruía el escenario. Era una función en la que la gente aplaudía en huida. Frente a un torrente se caían los marcos de escena del María Guerrero, caía una cantidad, no sé si eran 100 kilos, de polvo, talco todos los días, que inundaba toda la sala, que había que limpiar continuamente para el día siguiente. Era una forma de ver, se iluminaba el teatro por fuera, porque había tanto, era tanto el lleno, había tanta gente, que mucha gente se quedaba fuera, esperando el final de la obra, porque el final de la obra se hacía fuera del teatro. Y se iluminaba como que estaba ardiendo. Cuando en la función ardía el teatro, ardían las fachadas del María Guerrero y todo el mundo sabía que en un contenedor que había fuera iba a terminar la función y un personaje cogía a mi personaje y lo tiraba. Maravilloso la experiencia aquí y la experiencia en París. ¿Por qué Immanuel Arias se convierte en un actor fetiche para los grandes directores? Porque éramos una generación muy corta y en que no había tanta competencia. Y además una generación en la que se cambia, empieza a entrar el sonido directo de una manera clara. Hasta entonces muchos actores se vieron doblados, no se les exigía tener una personalidad en la voz o una forma de decir concreta, simplemente que dieran bien en cámara y que pudieran más o menos expresar cuatro cosas. Entonces con el cambio generacional hay un cambio también en el cine español, la nueva ley, Pilar Miró, se da una serie de circunstancias, los directores pasan a ser productores de su obra y entonces el manejo del productor frente al director para elegir el elenco se hizo mucho más directo. Eran los directores que eran también los productores los que elegían. Y a medida que ibas teniendo buenas experiencias ibas repitiendo e ibas calando un poco en los directores contemporáneos que utilizaban la misma fórmula. Y éramos muy pocos realmente, por eso creo que fue más fácil. Te has convertido en estos últimos años en un cheque en blanco junto a tu compañera en Cuéntame para Televisión Española, uno de los grandes éxitos que tiene Televisión Española en los últimos años es Cuéntame, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado Cuéntame en estos momentos a lo largo de estos últimos años? Yo distinguiría dos etapas. La etapa inicial era un proyecto de una ficción que rompía todos los moldes y que tenía el contenido más potente que había entonces en la producción nacional que era importante al margen por otro lado. que además permitió por primera vez salir fuera de las fronteras e instalarse como un modelo televisivo que llegó hasta los Emmy. Con el transcurrir del tiempo y la ampliación fuera de cualquier norma o fuera de cualquier ejemplo de la serie me ha dado una estabilidad profesional, un desarrollo de un personaje hasta extremos en los que uno ya empieza a decir bueno, cuando se desarrolla tanto un personaje la duda es si te has ido tanto, 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 tanto de ti intentando separarte tanto de ti que por las leyes de la física estás volviendo en un punto en el que finalmente te vuelves a encontrar a ti que es lo que creo en el que estamos yo nutría a Antonio Alcántara de cosas que ahora no existen y de alguna manera tengo que reconstruirlo desde mí que me ha quitado mucho tiempo y algunas cosas que me hubieran gustado hacer yo no sé dirigir una carrera no sé cómo se hace eso sé que es importante tomar buenas decisiones y que hay cosas que pasan que no importa que pasen pero que hay cosas que te pasan al lado y no se te ofrecen y no tienes posibilidad de hacerlas que eso es un hueco que nunca llenas y hay algunas cosas de teatro que estuvieron a punto de producirse que no volverán alguna película pero tampoco nunca sabes hasta qué punto la decisión es la acertada ahora todo se basa en un compromiso y entonces el compromiso anula cualquier reflexión hay cosas que pasan porque tienen que pasar y hay compromisos que llegan que a veces uno no se lo espera como pueda ser el coronel no tiene quien le escriba ¿a quién le va a empezar a escribir el coronel a partir del 15 de mayo en este escenario en este teatro? bueno yo voy a escribir una carta todos los días preparatoria de la función y es una carta de deseos una carta que el coronel tiene que escribir yo la escribiré en privado y la carta será posterior el coronel escribirá después de cada función todas las impresiones que ha ido acumulando para que un montaje como este tan especial tenga la posibilidad de ir haciendo capas y capas llenándolo llenándolo y en ese sentido creo que la relación epistolar con uno mismo desde el coronel creo que hoy no me has dado lo suficiente creo que hoy podríamos haber entendido creo que no entendemos bien esta emoción creo que no eres lo suficientemente claro en esto y esas serán las cartas que me escriba cada noche el coronel y que yo recibiré justo antes de poner la oreja en la almohada y me tendré que enfrentar todos los días con eso y que es lo interesante esperaré la carta que sé que me va a llegar con mucha curiosidad la carta que cada día el coronel me envía es la primera vez que te dirige Carlos Saura creo que es la primera vez también que trabajas con Carlos sí cómo ha sido esa unión y el por qué el decir sí a este texto primero la propuesta me pareció me pilló con tiempo en un hueco me pareció no se podía decir que no y además por donde venía porque Juan Diego lo había estrenado porque ahora mismo no estaba en condiciones de hacerlo y que se perdiera esto era una estupidez y luego por el gusto de enfrentarme a un texto así una versión que me gustaba mucho y bueno la curiosidad por Carlos Carlos es como el gallo en esta función no ha estado todo el tiempo físicamente pero estaba y la sensación que he tenido es que es un artista completo que maneja la luz maneja los espacios maneja la música ha hecho ópera ha rodado musicales y su concepto es es plantear un dibujo muy simple una escenografía un ambiente y luego intentar instalar ahí los personajes y en ese sentido hace pactos con los actores él considera que un actor tiene que ser capaz de resolverlo y lo que hace es que te permite resolverlo te lo pide y una vez resuelto hay cosas que le gustan y que las las fijas y tira por ahí porque me gusta y cuando no le gusta pues entonces en vez de enredarse en lo que es la interpretación simplemente dice yo esto no me gusta podemos atacarlo de otra manera eso y una cierta distancia que ha habido en el tiempo él estaba en México durante una parte de los ensayos hacía que uno trabajara de una manera solitaria para mostrárselo luego a él pues como el gallo pero con esa presencia que ha tenido es muy interesante y es muy interesante luego el concepto del resultado como valora cada paso que das cada mejora para ir finalizando para ir finalizando Immanuel ¿cómo es la relación con el gallo? ¿cómo es este coronel que no tiene quien le escriba? ¿y cómo es la relación con esa mujer que está a punto de darlo todo con un grito de desesperación? la relación con el gallo es una relación de supervivencia es la única herencia que les ha quedado el gallo era de su hijo era un gallo ganador las peleas de gallos producen la muerte de su hijo y aún así ese legado que es el gallo que representa todo el pueblo todo el pueblo ahorra para apostar por ese gallo es el mejor del departamento puede llegar a valer mil pesos y el maíz cuesta 42 centavos esta gente llega a un momento en que no tiene ni siquiera los 42 centavos todavía no ha ganado el gallo no se ha vendido por mil pesos no te han dado el 20% del precio de la pelea pero el gallo come termina casi comiendo carne humana porque si no lo come directamente si come lo que los humanos no se dejan de comer por lo tanto es un gallo carnívoro y posesivo el gallo representa la ilusión por el futuro pero también representa la necesidad que tiene esta gente está empobrecida el coronel es un hombre digno que peleó por la república durante muchos años a las órdenes de un hombre mítico el coronel Aureliano Buendía él sobrevivió al coronel Aureliano Buendía le fusilaron mientras recordaba aquel día que su abuelo le iba a conocer el hielo y este hombre tiene una dignidad y un cierto dolor le duele tanto lo de Aureliano Buendía como la muerte de su hijo a ella le duele mucho más la muerte de su hijo y el amor de ellos dos es un amor muy profundo yo tengo la impresión de que ellos dos de jóvenes a pesar de vivir en un ambiente de guerra una guerra que lo contaminaba todo una guerra que esparcía por la calle su confusa carga de desperdicios una guerra de muchachas solas una guerra de hombres que llegaban con un cajón de madera o un atillo como equipaje y a los dos meses tenían una casa dos concubinas un título militar que no habían ganado en medio de todo ese desastre yo creo que del desastre que tienen las guerras yo creo que el coronel y la coronela se han querido mucho se lo han pasado muy bien les gusta bailar les gusta tocarse les gusta jugar a que se a que se incitan les gusta jugar a que se cortejan al coronel le gusta que le corte el pelo para tenerla cerca y para que le toque la cabeza a pesar de la edad me da la impresión de que es un amor del que no se ha tenido no ha hecho falta hablar mucho pero que cuando se ha tenido ha sido necesario han hablado largo largo y tendido es una relación muy muy entornecedora y muy potente el coronel se muere con ella su coronela es lo más y verla enferma es la vía de agua que él dice nada más una vía de agua te entra en el cuerpo y ya no hay marcha atrás eres carne de hundimiento y su hundimiento es no poder sacar a su mujer Manuel María Arias Domínguez Emanuel Arias no tardes tanto en volver sí eso eso me decía mi madre cuando me marchaba los fines de semana y voy a hacer caso a mi madre y te voy a hacer caso a ti voy a volver pronto gracias